ojalá medio ambiente. Prevenir la tala de bosques de segundo crecimiento es un desafío importante para los esfuerzos de restauración en las regiones tropicales, recomiendan investigadores de la Universidad de Colombia, Estados Unidos y de centros universitarios de Brasil. Quiero que sepas, la bióloga Ángela Guerrero analiza la deforestación e incendios en la sierra de la cordillera central desde la transición de gobierno. El Comité de Defensa de los Afectados por la Construcción de la Presa de Río Guayuvín enumeró 26 razones por las que la obra hidráulica debe ser rediseñada. Investigadores del Museo Nacional de Ciencias Naturales en Madrid proponen establecer zonas sin colonias de gatos callejeros para mejorar la biodiversidad urbana. Barry Gold anuncia que construirá presas de cola en Sánchez Ramírez. Protestas presionan a la minera a seguir en Cotuí. Comunidad de ambientalistas seguirá la lucha por estudios ambientales. La Antártida, territorio dedicado a la paz y la ciencia, se ha convertido en un destino turístico muy codiciado. Cada verano, miles de turistas visitan el continente blanco y contribuyen a su degradación. Cooperativa Nacional de Seguros Coopseguros anuncia respaldo a iniciativas encaminadas por cooperativas con proyectos de protección medioambiental. 500 millones de personas viven en 19 países de África con inseguridad hídrica, advierte el Instituto para el Medio Ambiente y la Salud del Agua de la Universidad de las Naciones Unidas. Día Internacional de los Bosques. Su conmemoración destaca la importancia de los bosques en el ecosistema del planeta y concientizar al mundo sobre la necesidad de preservarlos y protegerlos. Pese al combate contra la deforestación, cada año se destruyen 10 millones de hectáreas de bosque, alerta el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. ¿Quieres más de medio ambiente? Visita nuestra web y únete a nuestra comunidad www punto hojalá punto de o Gracias por ver el video.